Bueno, el primer año de gestión de Luis Abinade se ha caracterizado por un gobierno que ha tenido que enfrentar muchísimas situaciones. Tenemos la situación de emergencia de la pandemia que ha afectado mucho lo que es el mundo y el país. Tenemos entonces muchas situaciones que ha tenido que atender el gobierno y por eso ha tenido que recurrir a un gran endeudamiento que prácticamente es lo que se le ha criticado al gobierno. Ha tenido que tomar prestado prácticamente 13 mil millones de dólares, algo que es, se podría decir, insostenible para todo país. Sin embargo, ha enfrentado lo que es la percepción a la corrupción y la percepción de la gente al gobierno ha mejorado en cuanto a esa parte. Hemos visto que la justicia se ha independizado un poco más de la política y eso ha sido muy bien visto por la sociedad. Sin embargo, por el otro lado tenemos grandes retos, retos que enfrentar producto de la misma pandemia y también producto del mismo endeudamiento que ha tenido que tomar el gobierno. En sentido general, ha sido un año valorado en diferentes aspectos, en parte positiva y en parte negativa. Pero sí ha cambiado la perspectiva en cuanto a la imagen de la justicia en sentido general de la República Dominicana. Entendemos que tiene el proyecto de lo mejor propósito para resolver las situaciones en las cuales estamos inmersos todos los dominicanos. Entonces tenemos la esperanza de que pronto habrán nuevas renovaciones de actividades y cosas que se realicen en el país, en beneficio del país. Se tiene el propósito, creo, si no me equivoco, de que todo va a arrancar con la mayor fuerza para poder emprender una situación mejor en favor de toda la sociedad dominicana. El mundo ha estado en las situaciones muy difíciles, la República Dominicana no ha estado fuera de la situación que vive el mundo en este momento. El gobierno se aperturó en un momento difícil, en una pandemia realmente afectando la humanidad del ser humano, que es lo más importante que tenemos. Y dentro de esa situación de la pandemia también han ocurrido algunas situaciones difíciles, por ejemplo, recientemente, fíjate lo que ha habido, el asunto de la tormenta y cuántas cosas ha sucedido en el país. Pero no obstante, nosotros estamos positivos de que el gobierno va a continuar trabajando firme, siempre y cuando tenga el apoyo de la ciudadanía. Entiendo que ha sido un año, diríamos, dentro de la calamidad de situaciones que estamos viviendo, podíamos valorar un año positivo. Yo entiendo que Dios mediante los años venideros, con las buenas intenciones que tiene el gobierno y la idea de la población, entiendo que debemos seguir mejorando y apelar a los funcionarios que le acompañan al gobierno de que en sus respectivas funciones de los diferentes ministerios que trabajan en el bien de la nación, puedan hacer un buen trabajo. Si cada ministerio hace un buen trabajo, lógicamente esto lo vamos sumando y vamos a hacer un resumen de buenos resultados. Siempre y cuando cada funcionario funcione como debe funcionar.